Yo juego de alto Yo juego de... ¿Esto? ¿Como? Un poco más sin hablar No sé si vos querés hablar de goma Estamos jugando contra la gomería Tirame la goma Y ahí va avanzando nomás ¡Vamos! 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 ¡¿Y por qué se muerle?! ¡¿Y por qué se muerle?! Y volviendo unos minutos de atrás, volvemos a recordar esa gran parada que hizo este amigo, cuando el gol prácticamente estaba cantado. ¿Tienes por Villa? ¡Mento Villa! Hay peligro en el posse Quiricocho s soy perchieron ¿oooee? Hielo la pescola El silbato granicil que se intesa En primer tiempo se ha terminado Vamos a hilarune el pecho Hielo la pecho Se juega, se escucha rebajo, ¿no? Se juega, se escucha rebajo, ¿no? Se juega, se escucha rebajo, ¿no? Insiste en linchar que le pegue Acá estoy ¡Que buena pelota! No, creo que es un tranquilo ese, me da igual ¡Ole! Mete, mete ¡Pfff! ¡Bueno mío! ¿Vamos el vehículo? No, no puedo creer ¿Que se ha tarado, visame? ¡No, pelotudo! ¡Que hijo de puta, higuaín! ¡Pfff! ¡Ah, p***! ¡Troles, pase! ¡Te metí encima! ¡No! Tengo que enfadar esto ¡No! No te puedo creer, la gente que tiene esto ¡Ah, Dios mío! ¡Pfff! 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 ¡Pff! No... ¡Pfff! ¡Pfff! No, no, no... ¡Y seguí dudándole de vuelta a la luna! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! Ah, gracias por escuchar la concheta, hermano ¿Qué pasó? Que ya que termino el mundial, hay que cambiar el estadio, ¿no? ¿Qué estadio este? Eh, es nuestro, boludo Pero... ¿Por qué hay que cambiar el estadio? Y porque lo hice pensando en la escaleta Ah, bueno No, no Loco, la primera que tienen siempre es Bobby No importa cuándo escuches esto Amigo, y yo no tiene la máscara ¿Y por qué le saqué la máscara? Carlito Ale ¿Puede ser? Sí No, 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 hermano, no ¿Qué? Ah, bueno ¡Mierda! No, 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 voy tuyo No ¿Qué? Eh, ¿querés que haga el gol olímpico? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Fue el olímpico? ¿Dónde fue mejor que la otra vez? Sí Jajajajaja Uy, sí, qué regalito Qué regalito Qué regalito, bueno Ay La concha de su madre Sacale roja Sacale roja Sacale roja Me acuerdo de ese clip Me acuerdo de ese clip Me saco amarillo Me saco amarillo por pitufo No, boludo No, boludo Me... me lo hubiera pasado Tuyo, mi mente Una alegría, Alfred No, pifo la concha de tu madre No me lo saques de celebración, hijos de mil No, pifo el olímpico No, pifo la concha de tu madre ¿Tú oído? ¿Tú oído? Sí Pifo la concha de tu madre No, pifo la concha de tu madre Si 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 Buee, bajo los pelotazos, cabal ¿Qué sos, vangal? Juega los pases, juega los pases Chau, 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 chau Chau, pitufo Chau, pitufo Listo, chau, cortalo Vamos Vamos Se vuelve a cumplir una victoria Bueno, pero con Antona la vuelvo a faccionar No es la mía, ropa Y jugadora del partido Digo, ¿qué tal fue ese arquero? Gol, 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 Pepe, gol No, estoy en la No, mira, mira, ya Agarro Vamos Vamos, Pepe Vamalo, piee Jugadora del partido Si Dale 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 Paso junto Juanjo, Juanjo, Tips Dale 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 Juanjo, lista 건데 Juanjo, lista Juanjo, lista Juanjo, lista Juanjo, lista Juanjo, lista Paque Digo, la bien Ja Espíjense Mason Exacto Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vente Corubillo, está por acá, vente, para ir Remontan, 5 aceras Ve ah, Ve Ahi, Ve Ahi, Vente, Vente Coruida, se va a pegarle, pero más fuerte Noooo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Matele, boludo! ¡Matele! 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 ¡Fuuuuck! ¡Fuuuck! ¡Oh, la cuchas madre! ¡Aguatele! ¡No se me ocurre nada! ¡Matele! ¡Matele! ¡No! ¿Pero a dónde la tiraste? ¡Corre! 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 ¡Matele! ¡Fondo! 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 ¡No llegó a una mierda! ¡No! ¡Agu se ganó! ¡Fondo! 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 ¿Encontró? No, mirá ese nombre Empezó, 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 empezó ¿Qué pasó? Empezó, salenme la guía No dije nada Ale, esto, levanta, metí un gol, elegante No No No, 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 любой No Pero tengo yo le llamo Que página Que miedo Colocó, tik richtig Od bullying No No anda, no, no No andá Veress, la primera vez ee No, marde Estoy jugando, estoy jugando Ah bueno, qué huevo para eso espiale No, espera el tujudo No, no me tengo el tujudo No, bueno, ahora me tengo el tujudo ¿Qué meten? ¿Por qué no le pica a este? Me iba a pegar a este, le iba a picar, boludo Pero él no salió No, atrás, 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 atrás Vámonos, pibes ¿Qué haces, Villa? Bailate un toque Tuya, Villa Vámonos Piraca No, 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 no... Se metí ahí, se metí ahí Poe, a la chuva, a la peligro ¡Es Villa! ¡Es Villa! ¡Es Villa! pero estás de otro lado ¿Latré? Ah no ¿Pungo? No te puedo creer Es lo mismo, mira Carraca Dale, dale, dale Dale, hijo de puta Así corrió a vos Y le dejaba colgada y pegaba el arco Vale, chata Brilla, juego de partiiiido Grande guillo Se los cogió todo Bueno, listo Con eso cerramos Bien, zafamos el descenso Podemos descender, eh Listo Mañana nos vemos, Juan ¿Cómo? Mañana nos vemos Si, mañana No 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 No